...altar a tu vereda, correr hacia tus días con la sonrisa al aire treparme por las lluvias de antiguas primaveras y empapelar tu cielo bajo el sol de la tarde quise encontrar de nuevo las tibias golondrinas posadas a la sombra de tus títeres bajos volar en tus gorriones, amarte en las esquinas reconquistar el tiempo en los ojos de un chaco pero barrio del alma solo encontré tu pobreza tu imagen maltratada, tu triste soledad la pena de tu gente, tu activo la valleja y tu cansada mano, vacía y laboral quise bajar gritando la paz de tu vereda correr hasta abrazarme con los ecos del monte y unirme en los recreos de mil tónicas blancas y volver por la murga sin saber hacia dónde quise encontrar los viejos compañeros de siempre la barra del cachorro, cangrejo y su bohemia las tardes estivales de mate bajo el puente y el boliche nocturno de juancito madeira pero barrio del alma solo encontré tu pobreza tu imagen maltratada